Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Para el día de hoy vamos a hacer un delicioso snack dulce. Vamos a hacer un postrecito para una tarde rica. Vamos a hacer palomitas de churro y también haremos una salsa de chocolate. Yo soy Gami y te doy la bienvenida a este canal. Y bueno, antes de preparar nuestras palomitas, por aquí yo tengo un poco de azúcar. Podrías agregarle canela en polvo si así lo deseas. Y también tengo papel absorbente. Por aquí voy a poner a calentar una taza de agua. Agregaremos dos cucharaditas de azúcar. Vamos a agregar también una pizca de sal. Y bueno, esto lo vamos a poner a hervir. Vamos a agregarle entonces una cucharadita de aceite, cualquier tipo de aceite. Y una vez que ya ha hervido es cuando vamos a agregar una taza de harina. Es la misma cantidad de agua por la de harina. Recuerda que las cantidades exactas, de cualquier manera, siempre te las dejo en la descripción del video. Si tienes alguna duda, por ahí lo puedes checar. Es que hirvió y agregamos la harina. Vamos a apagar del fuego y vamos a formar una masa con la ayuda de una espátula, de una cuchara, de una miserable. Es una masa muy fácil de manejar. Muy sencilla. Esto se hace muy fácil. Por eso en México tenemos un dicho cuando algo es complicado y decimos ni que fueran churros. Porque los churros se hacen muy, muy fáciles. Y bueno, esta vez estamos haciendo bolitas. Yo lo que haré es formar pequeñas bolitas con las masas para que sea como una mordida o un snack individual. Vamos a poner en una olla cantidad necesaria de aceite y lo vamos a poner a calentar aproximadamente a 190 grados. Yo utilizo la palita con la que batí para ver si está suficientemente caliente. Tiene que estar muy caliente para que nos queden perfectas. Vamos a agregar aquí nuestras palomitas de churro y las vamos a dejar dorar. Las pasamos por el papel absorbente y después aquí con la ayuda de mi ayudante las voy a pasar por el azúcar. Ahora vamos a preparar una deliciosa salsa de chocolate. Para ello necesitamos 200 gramos de crema para batir y 100 gramos de chocolate negro. Una vez que has troceado todo el chocolate lo llevaremos un minuto al microondas. Después con la ayuda de una cuchara lo vamos a integrar perfectamente. Si lo deseas puedes hacerlo a baño maría. Y como puedes ver nuestro chocolate está listo. Si consideras que te quedó muy espeso puedes meterlo 10 segundos más al microondas. Solamente hay que vigilarlo para que no se te queme. Y listo ya tenemos una salsa de chocolate deliciosa y práctica. Y como siempre espero que estas palomitas de churro te gusten. Y si es así no olvides suscribirte a este canal. Bye bye. Nos vemos en el próximo video.